¿Quién iba a decir que lo nuestro iba a acabar así? ¿Quién diría que aquel fuego que fue mayor que el sol vería su fin? ¿Quién iba a decir hundido en hielo? ¿Quién iba a decir? No me duele dejarte partir Hoy mi corazón no sufriré Si bien te extrañaré Solo será por la costumbre Podría pedir que te quedaras Y sé muy bien te quedarías Pero esto y esa rutina no tiene caso ya ¿De qué me serviría tu cuerpo sin calor? ¿De qué me serviría desearte sin amor? ¿De qué me serviría si ya tu corazón Desde hace mucho tiempo dijo adiós? Podría pedir que te quedaras Y sé muy bien te quedarías Pero esto y esa rutina no tiene casualidad ¿De qué me serviría si ya tu corazón ¿De qué me serviría si ya tu corazón Desde hace mucho tiempo dijo adiós? ¡Ostras! 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 Gracias.